Estamos entregando los regalos Juan, mire, Juan, Juan Juan y la foto ahí Los regalos que traigan la llena a Calero Ya, gracias, ¿no? La llena a Calero Bueno Abra la ventana, niña, y saquenlos por allá Que ahorita vienen más niños acá, vea Que si vienen o no vienen Venga rápido Para el regalillo ¿Vamos a tener hijos pequeños? Traerlos Traerlos rápido ¿De cuántos años? Ah, no muy grandes Tienen que llevar pequeñitos Venga, venga a poner los regalos Que la llena a Calero está dando regalos Acá arriba en el carro Ella tiene cinco ¿Cuántos años tiene? De cinco Entre menos tenga mejor Bueno, entre menos Ella tiene cinco y la otra seis Entre menos tenga Eso está bien, baronibos Hágale, hágale, bueno Listo Bueno, ahí viene otra niña Está más grandita Pero hay que darle algo Una cosa de esas también Pero esas cosas le sirven Hágale, hágale, niña Vaya para que le den un regalito Eso, eso Coja eso Bueno Bueno, chao pues Chao, chao 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 ¡Gracias!